Tras considerar como insuficiente los presupuestos presentados por la Barra de la Defensa, el juez Rigoberto Sena envió al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís por 18 meses al imputado Jairo Joel González. Y es que luego de suspenderse en varias ocasiones, finalmente este viernes se dictó medida cautelar, pero además se declaró el caso complejo. Abogados de los querellantes se mostraron a favor. Pero vimos que la medida se tomó en base al debido proceso de ley y que fue en consecuencia, no fue vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de las partes. El juez dictó una prisión preventiva de 18 meses para que el Ministerio Público envale su investigación y pueda saber cómo es que esta trama estuvo operando sin el control de las autoridades nacionales. Pidieron al Ministerio Público profundizar las investigaciones, pues sospechan que otras personas pudieran estar involucradas en la supuesta estafa. No es posible que este imputado tuviera cuatro cuentas bancarias en una institución y en las instituciones hay un departamento que se llama lavado de activos y otra persona que se llama, que es el gerente que le maneja las cuentas a las personas y nunca lo llamaron la atención. De inmediato, los abogados de la defensa señalaron que apelarán la decisión. ¿Y qué activos está lavando? Lo que llevan sus propios clientes, los fondos, que todos hacen una declaración jurada de la procedencia de esos fondos. O Kenzi Contreras, representante legal de Jairo, dijo que su cliente está muy afectado por la situación en la que se ha visto envuelto. No, él está bien deteriorado. Emocionalmente está desgastado. Jairo se le bebe por la ropa que ha perdido más de 15 libros en este proceso y miren ahora a lo que se enfrenta. La revisión obligatoria de medidas de coerción en contra de Jairo Joel González quedó pautada para el próximo 7 de junio. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.